Las ilustraciones con Adobe Firefly cada vez se vuelven más potentes. Primero tienes que registrarte en la página que te voy a dejar en la descripción del video. Vamos a dar un clic donde dice prueba esto y en introducción vamos a colocar lo siguiente. Crea una ilustración 3D de un dragón rugiente lanzando fuego y rayos de su boca y clic en generar. ¡Wow! Simplemente brutal. Si no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Comparte este video, dale un me gusta y déjanos un mensaje también.